La Guayra ya movida La Guayra ya movida Se goza en el Japón Lo mismo que en la China Lo baila en acordeón Lo mismo que en la China Lo baila en acordeón Yo me voy pa' la China Yo me voy pa' la China Pa' la China me voy A comerlo A gozar en la China A Guayra ya en la China Yo me voy pa' la China Pa' la China me voy A gozar en la China Yo me voy ahí a gozar A gozar en la China Yo me voy, yo me voy a gozar Yo me voy pa' la China Palamba mucho bueno Lo limbo en la cordón A la China A la China A la China La Guayra ya movida Se goza en el Japón Lo mismo que en la China Lo baila en acordeón Lo mismo que en la China Lo baila en acordeón Yo me voy pa' la China Yo me voy, yo me voy Yo me voy pa' la China Voy a bailar, voy a Guayra ya Yo me voy pa' la China Yo me voy, yo me voy 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 Yo me voy, yo me voy